La Policía Nacional en el Departamento de Arauca logró la captura de cinco guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN. En Arauca Capital se capturó a alias Mocho y en Saravena a alias Yulien. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas la Policía Nacional realizó la captura de cinco integrantes del Ejército de Liberación Nacional. La primera captura se realizó en el municipio de Arauca donde la Policía Nacional con el apoyo de nuestra Armada Nacional en una diligencia de allanamiento y registro logró la captura de alias Mocho. Esta persona se le captura en flagrancia por tener en su poder 52 cartuchos de calibre 7.62 y abundante material publicitario del Ejército de Liberación Nacional representados en abundantes panfletos. La segunda captura se produjo en el municipio de Saravena. Ahí fue capturada alias Yuliet, una integrante del Ejército de Liberación Nacional que tenía aproximadamente 10 años en este grupo delictivo. Hacía parte del Frente de Guerra Oriental de la Comisión Chet Guevara y era exintegrante del Frente Efraín Pavón Pavón. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Dario López, confirmó que alias Yuliet recibía órdenes de alias Guanache. Alias Yuliet recibía órdenes de alias Guanache, que es el cabecilla principal de la Comisión Enerto Che Guevara y estaba encargada de realizar espionaje delictivo, materializar acciones contra la fuerza pública, contribuir a la realización de homicidios selectivos y el cobro de extorsiones. Además también se investiga por la posible participación en atentados contra el oleoducto Cañolimón Coveñas. La inteligencia de la Policía Nacional pudo establecer que alias Yuliet había sido asignada desde el mes de mayo de este año al Frente Domingo Lain Sáenz, quien delinque en el municipio de Saravena. La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de rebelión, terrorismo, tentativa de homicidio y financiamiento al terrorismo. El alto oficial del Departamento de Policía Arauca también dio a conocer dos capturas más del ELN en Arauca capital. Estamos hablando de alias Valqueliei y un ciudadano de nacionalidad venezolana. Estas dos personas fueron capturadas en flagrancia en el momento en que se les encontró en su poder una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional y la cual pretendían colocar el día del aniversario de esta organización terrorista. A estas personas también se les investiga por ser los posibles autores de varios grafitis que fueron pintados en diferentes partes del municipio de Arauca. Estas dos personas hacen parte de la estructura del Ejército de Liberación Nacional. Estos delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades del Departamento de Arauca también dieron a conocer la captura de alias Toño, quien fue el que financió el atentado terrorista contra la escuela de cadetes en la capital del país. Tiene que ver con la captura de alias Toño en el marco de la operación 22 Héroes, donde la Policía Nacional logró la captura de ocho personas en diferentes partes del territorio nacional y los cuales están inmersos dentro del atentado que se realizó en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander. Alias Toño fue el financiador del atentado que se realizó en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander. Este es un dato muy importante porque pudimos dar con la persona que brindó todo el apoyo logístico y financiero a través de una empresa dedicada a la producción de quesos en el municipio de Arauquita, Corregimiento de la Esmeralda. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca.